¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River en las últimas horas. Cada vez falta menos para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Será este domingo desde las 19 horas en el Estadio Monumental por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional. Recordemos que es el intersonal, que no es un encuentro correspondiente a la zona A porque River está en el grupo número 1, mientras que Boca pertenece al grupo número 2. A diferencia de los partidos anteriores, el muñeco tiene bastante claro el once que pondrá. Si bien puede haber alguna mínima duda, o quizás el entrenador de River nos prepare alguna sorpresa como nos tiene acostumbrados, la realidad es que todo parece indicar que el once va a ser el mismo que salió a la cancha el pasado domingo y que goleó 4-0 a gimnasia en el Antonio Espusio Liberti. Teniendo en cuenta que el único futbolista que tiene alguna posibilidad de meterse en el once, pero que hoy por hoy está atravesando dificultades físicas, es Héctor David Martínez, de quien ya voy a estar hablando más adelante, la realidad es que Gallardo no lo arriesgaría y todo indica que repetirá a los mismos que ganaron el fin de semana anterior. Por lo que el equipo para enfrentar a Boca, seguir con esta senda victoriosa, hace seis partidos, que el equipo conducido por el muñeco no pierde desde aquel encuentro en la primera jornada en la que cayó 1-0 ante Unión en Santa Fe, serían los siguientes, Franco Armani será el arquero, lateral derecho seguirá siendo Robert Rojas, la pareja de centrales estará conformada por Paulo Díaz y Leandro González Pires, que es quien saldría del equipo en caso de que lo de Héctor David Martínez dé un vuelco rotundo durante los últimos días de esta semana, pero todo parece indicar que González Pires seguirán en su titular, Milton Casco se desempeñará como lateral por la izquierda, en la mitad de la cancha Enzo Pérez será el mediocampista central con Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz a sus costados, Santiago Simón jugará un tanto volcado por la derecha, Ezequiel Barco hará lo mismo por el sector izquierdo, aunque ante gimnasia prácticamente jugó acompañando a Julián Álvarez en la delantera, y este último, de quien ya estaré hablando más adelante en relación a su venta en Manchester City, sería la única referencia en la parte ofensiva del equipo. Y vamos ahora a referirnos a la actualidad de uno de los jugadores que nombré recién, que es la de Héctor David Martínez. En primera instancia hay que decir que ayer el plantel volvió a los entrenamientos, y el defensor junto con Matías Suárez fueron los únicos que se entrenaron de manera diferenciada, por lo que en el caso del primero de Martínez, serían muy pocas, prácticamente nulas las posibilidades que tiene de jugar el Superclásico, el próximo domingo y recién estaría volviendo una vez se reanude la competencia dentro de dos semanas. No está plenamente recuperado de la distensión en su rodilla izquierda, y quedaría al margen del Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo desde las 19 horas por la séptima fecha de la Copa Ariga Profesional. Aunque se creía en un principio que iba a llegar, cada vez está más complicada la participación de Martínez, quien el 20 de febrero pasado, hace aproximadamente un mes, se va a cumplir un mes el día del compromiso ante Boca, en el partido con Nulsen Rosario sufrió una distensión en el ligamento lateral de su rodilla izquierda, de la que todavía no está totalmente recuperado. Hasta el momento, el Internacional con la selección paraguaya, y de hecho hay que también aclarar esto, no fue convocado para esta doble fecha de eliminatorias. Es cierto que Paraguay no se juega nada, porque ya no forma parte de los equipos que pueden llegar a clasificar el Mundial de Qatar, pero en óptimas condiciones Martínez se hubiera ido a jugar con su selección en esta última doble jornada de las clasificatorias. Además de esto, Martínez se perdió los partidos ante Racing, San Lorenzo y Gimnasia, correspondientes a la Copa Liga Profesional, y con Deportivo La Ferrera en el estreno del Millonario en la Copa Argentina. Ante una recuperación de Martínez que no fuera esperada por Marcelo Gallardo, ni por los médicos del plantel, es muy probable y prácticamente va a ser así, que sea González Pires quien siga en la defensa, como mencioné anteriormente, y acompañe al chileno Pablo Díaz para formar la dupla central en el Superclásico de este domingo. Y continuando con el tema del Superclásico, pero esta vez con lo que tiene que ver con la venta de entradas para los hinchas, finalmente el más grande informó cómo tienen que hacer aquellos socios que no tengan el abono de tu lugar en el Mundial para conseguir localidades para el duelo ante Boca del próximo domingo de las 17 horas en el Antonio Espusio Liberti, aunque se esperan que se agoten en muy poco tiempo, y lo más probable es que cuando estén viendo este vídeo, a lo mejor ya estén agotadas. Los socios que tengan el abono de tu lugar en el Mundial pueden concurrir a ver el partido de la misma manera que lo han hecho en todos los compromisos anteriores. Según el operativo policial, van a abrir las puertas a las 15 horas, 4 horas antes del inicio del partido, aunque se sabe que esto normalmente se retrasa y puede provocar algún que otro tumulto entre los hinchas que van a estar ingresando, porque si bien se espera la misma cantidad de hinchas que en los anteriores partidos, porque River, tanto en la segunda jornada, un miércoles por la noche ante Patronato, como contra Racing y posteriormente el domingo pasado ante Gimnasia, llenó el monumental y hubo 72.000 espectadores, y esta vez ante Boca planea que haya la misma cantidad de gente. Aún así, casi en todas las oportunidades en las que se juega un superclásico, normalmente el ingreso es un poco más problemático, a diferencia de los anteriores encuentros. Volviendo al tema de las entradas, los socios sin tu lugar en el monumental y los miembros también de Somos River están habilitados para comprar sus entradas desde hoy, miércoles 16 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Una vez confirmada la operación, se cargará la ubicación de manera automática en el carnet único con el cual se ingresará al estadio sin la necesidad de realizar ningún otro trámite adicional. Y una información extra que no tiene que ver con los hinchas será el último partido de River en la actual Copa Liga Profesional y el último en el estadio monumental en el cual no haya VAR, porque a partir de la fecha 8, una vez se reanude el campeonato y River esté visitando defensa y justicia en Florencio Varela, ya la tecnología para los árbitros está confirmada para formar parte de este torneo. En el caso del monumental, la primera vez que va a haber VAR en esta Copa Liga Profesional será en la novena jornada cuando el equipo del muñeco reciba en condición de local a Argentinos Juniors. Y vamos ahora a referirnos a los números finales y ya confirmados de la venta de Julián Álvarez. La comisión directiva de River dio a conocer en las últimas horas las cifras oficiales de la transferencia del mejor jugador de fútbol argentino al Manchester City de Inglaterra. En concreto, el pase de la araña se hizo en 21.411.500 euros brutos por la totalidad de su ficha, que deberá ser abonada por el equipo inglés a través de un plan de pagos de 5 cuotas con vencimiento final al 31 de julio del 2023, es decir, hasta el 31 de julio del próximo año. ¿Cómo es este plan de pagos entre River y el Manchester City por Álvarez? Ya se hizo un pago inmediato de 4.411.500 euros. La segunda cuota ya ha sido abonada de 4.250.000 euros. La tercera cuota, por la misma cantidad de dinero, tiene una fecha límite al 31 de julio de este 2022. La cuarta cuota, tiene también la misma cantidad de dinero y con una fecha límite al 28 de febrero del 2023. Y la quinta y última cuota también es de 4.250.000 euros, con fecha límite, como dije antes, al 31 de julio del año que viene. En definitiva, ¿cuánto dinero recibirá River por el pase de Julián Álvarez al Manchester City? A la banda le van a ingresar 17 millones de euros, teniendo en cuenta el 25% de los impuestos que incluyen el 15% que le corresponde al delantero. Y asimismo, en la tesorería del club quedarán 16.649.009 euros, porque en el convenio en el que se cedió el 15% al Club Atalaya de Córdoba, se había puesto un millón de dólares como tope de esa parte de los derechos económicos. Después, hay puntos claves en la transferencia de Álvarez al equipo inglés. El delantero firmó contrato con el equipo británico por cinco años y medio, es decir, hasta el 30 de junio del 2027. El contrato, hoy por hoy, lo está pagando el Manchester City. También, la institución inglesa tiene la potestad de rescindir el préstamo, que es hasta fin de año, abonando un millón y medio de euros durante cualquier momento del mes de junio de este 2022. Y en caso de que esto no suceda, y a partir del 1 de agosto el City todavía no haya abonado esa cantidad de euros, el futbolista de River permanecerá en la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a referirnos ahora a lo que puede llegar a ser el primer refuerzo de River de cara al segundo semestre y si bien no va a ser una incorporación propiamente dicha, porque estamos refiriéndonos a Felipe Pena Biafore, la realidad es que como el muñeco no va a poder utilizarlo durante toda esta primera mitad del 2022 una vez está recuperado de su lesión ya va a estar disponible y va a ser un futbolista más en el plantel del más grande a partir del segundo semestre de este año. El volante devenido a defensor central desde que debutó en primera división de la mano del muñeco que en noviembre del año pasado sufrió la rotura del ligamento de su rodilla derecha comenzó a trabajar con pelota y acelera su vuelta a las canchas. Exactamente cuatro meses después de las lágrimas de dolor e impotencia en el estadio monumental en aquel partido ante Patronato llegó a la sonrisa en el periodo de Seiza a comienzos de la semana. No fue un inicio de mes más en este marzo para River y sobre todo para Felipe Peña quien en el transcurso de la semana pasada también había vuelto a hacer trabajos de campo y sigue fortaleciendo su rodilla derecha. Recordemos que el zaguero se rompió los ligamentos el 7 de noviembre de 2021 en la goleada del millonario ante el conjunto entrerriano por 5 a 0. En las últimas prácticas empezó a patear la pelota y continúa con su puesta física y futbolística pero en definitiva ¿cuándo podría volver Peña? Lo cierto es que si bien comenzó a entrenar con mayor intensidad en relación a lo que había hecho en los primeros meses de recuperación todavía le faltan aproximadamente entre 2 y 3 meses para que reciba la alta médica definitiva. Contemplando los plazos habituales de recuperación en esta clase de lesiones el nacido en Pehuajó recién podría ser tenido en cuenta por el muñeco a principios de junio próximo. De esta manera en River apuntan a tenerlo al 100% para el segundo semestre este 2022. Dos semanas atrás el juvenil había arrancado a correr en la cancha supervisado por los médicos y acompañado por los preparadores físicos del plantel profesional. Esa exigencia física la complementa día a día con trabajos de gimnasia y sesiones de quinesiología. La idea en un principio es que pueda realizar la pretemporada de mitad de año con el resto de sus compañeros y a partir de la segunda mitad de este 2022 que se convierta en un refuerzo más para el muñeco. Y para finalizar este video vamos a hacer referencia quizás a algo que todavía no se ha confirmado oficialmente pero los medios mexicanos en cuestión se han hecho eco de esta noticia y es que Rogelio Funes Mori una vez finalice su actual contrato con el Rayado de Monterrey tendría todo listo para regresar a la Argentina y obviamente su primer objetivo sería volver a ponerse la camiseta de River. El delantero habría puesto fecha para marcharse de su actual club y decir adiós del equipo en el cual encontró su lugar en el mundo. Yendo directamente a la información en concreta los medios de México afirman que una vez finalice su actual vínculo no renovará el contrato y regresaría a la Argentina para jugar en el millonario. Es cierto todavía falta bastante porque su estadía en Monterrey termina el 30 de junio del 2024 dentro de dos años más por lo que habrá que esperar para ver si efectivamente esto es cierto o no. Lo que también hay que tener en cuenta es que su hermano Ramiro que hoy por hoy está jugando en el Al-Nasar de Arabia Saudita finaliza su contrato con el equipo del Medio Oriente un año antes el 30 de junio del próximo año y también tendría el deseo de volver al país para ponerse nuevamente la banda y eso indirectamente podría adelantar el regreso de Rogelio para que los dos juntos vuelvan a ponerse la camiseta de River. Aunque en ese caso al delantero todavía le quedaría un año de contrato con el Rayado si habría que rescindir el vínculo porque sería muy complicado que River pudiera traerlo mediante una negociación. Se sabe que a los equipos mexicanos es difícil convencerlos mediante dinero y en caso de hacerlo de esa manera habría que poner una cantidad muy exagerada que hay que ver si los dirigentes de la institución de Núñez estarían dispuestos a poner por un jugador que va a superar los 30 años. En cambio a mediados del 2024 cuando se termina su contrato podría llegar libre con el pase en su poder. Para cuando llegaría la fecha en la cual termina ese vínculo tendría 33 años. Se puede asimilar al caso actual de Leandro González Pires que se fue resistido por muchos de los hinchas regresó en este último mercado de pases y si bien ahora todavía tiene que demostrar la verdad es que mejoró mucho en el fútbol del exterior. En el caso del mellizo está claro que su evolución es muy notoria y marcada. De hecho se nacionalizó para poder jugar con la selección de México y si todo sale bien estará disputando el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre de este 2022. gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡Gracias!